buenos días buenos días buenas tardes buenas noches la hora que usted vea este vídeo estamos en viernes 17 de abril del 2020 está aquí la edición del universal por cierto hay una aplicación que se usted la conozca o tú la conozcas es esta vamos a poner aquí abajo también aparece totalmente no nada más el universo pero además el universal está todos los días a todas horas parece consultar es decir no nada más es la aplicación que tenemos sino también este este asunto del press reader aquí está como hoy en el universal con los casos confirmados de 6.297 que ya tienen cobi rastrean cuentas de peña nieto y su familia de sus cuatro hijos y angelica rivera también estarán bajo la lupa y todo lo que sucede en el mundo de la política la economía la ciudad de méxico en fin todo vamos a ponerla vamos a hacer la lectura de la columna vamos por el café por acá aquí está los deportes el día de hoy por el puro portaje del sacrificio mx donde se habla de todas las fechas y todo el desastre que se ha armado por el confinamiento y que tendrá que obviamente ven con una con una solución ya un poco más constante y concreta al respecto bueno el día de hoy se llama la columna del fondo del meollo gratis renato y barra debe salir gratis del américa el américa no debe esperar a vender la baja debe ser inmediata renato y barra puede defenderse en los medios de comunicación hacer confesiones llorar patalear pero solamente en la realidad fue acusado por violencia familiar y tentativo de femicidio tentativa de femicidio esa es la única realidad olvidar el negocio es más importante la imagen de un equipo que debería rechazar cualquier tipo de actos de esta índole y aunque tenga contrato hasta el 30 de julio del 2023 esos tres años deben ser olvidados que no les gane el negocio que se impongan los valores de una empresa que siempre ha ido de la mano de la decencia como es la la empresa que maneja al américa como este levisa como es el propio club américa pocos habíamos habíamos sabido de renato y barra por ahí algunas imágenes en su casa en casa de su hermano de romario de pachuca pero no no más no más eran así nada más algunos flashazos desde el 12 de marzo que abandonó el reclusorio oriente tras dejar tras llegar a un acuerdo con su pareja luego de casi una semana encerrado para enfrentar las acusaciones de violencia familiar y tentativa de feminicidio el ecuatoriano apareció de nueva cuenta para asegurar que nunca existió una agresión como si en ese mes que ha pasado como ese mes todo este tiempo que ha pasado se hubiera olvidado el fondo del caso vinieron también trascendidos de que algunos clubes de la liga mx estarían interesados en contratarnos luego de que la américa dejó muy claro que estaba separado el plantel y que le buscaría como después estos equipos oficializaron que no buscaban tener ahí barra en sus filas no por un tema futbolístico no sino por el tema social después del proceso que llevó y que claro no iba a acorde a los principios éticos de las instituciones al tratarse de las instituciones graves como lo son violencia de género así de rápido en cuestión de minutos parece que se terminó la carrera de uno de los mejores futbolistas que había llegado a nuestro país en los últimos años es la realidad el méxico difícilmente tendrá cabida por las razones citadas anteriormente y el extranjero todavía no es posible que fiche por algún equipo ya que debe cumplir con ir a firmar cada mes tiene que estar yendo cada mesa a firmar al reclusorio al reclusorio donde pues estuvo estuvo encerrado así que por lo menos en todo este 2020 tomando en cuenta la pausa por el fútbol que ha tenido por la pandemia por el covid-19 no tendrá para dónde hacerse si es que por ahí existe la posibilidad entre algún despistado que haga caso omiso a lo que sucedió en este problema familiar y barra de una entrevista para ESPN estúpidas preguntas por cierto estúpidas estupendas preguntas de verdad las que se hicieron en las que aseguró que agredió a su pareja el ecuatoriano trató de limpiar su imagen con presentaciones seguramente veríamos más destitivo pero lo que sucedió en esa noche el 5 de marzo pasado no puede olvidarse a los clubes quienes constantemente hacen alusión a que son organizaciones socialmente responsables dar carpetazo a este tema resulta imposible por donde se le vea hacer como que no ocurrió nada no es una opción ya que siempre habrá alguien que recuerde que aunque llegó a un acuerdo con su pareja un acuerdo económico por supuesto quien después de una semana y de haber dado una entrevista a una revista sobre el que si la golpeó cambió su declaración y ayudó a que este hombre quedara libre no nada más que la declaración ante la juez sino que también esta mujer ya había dado ciertas declaraciones y ciertas informaciones a su padre que él mismo vio a conocer y barra puede dar cien o mil entrevistas más pero difícilmente podrá borrar lo sucedido de la memoria colectiva y eso es lo que ha sepultado su carrera pero el tema de la américa gratis renato y barra debe salir gratis de la américa la columna de hoy el fondo del medio y ¡Suscríbete!